Xochitl Galvez ya no se va a dedicar a la política, ahora bien hay que decir algo muy importante Xochitl Galvez tras su pérdida de la presidencia, de las elecciones presidenciales mejor dicho por perder por un aplastante margen contra Claudia Sheinbaum, la actual ya presidenta de México o presidente de México como quiera ver usted, pues ahora Xochitl se está diciendo que va a dejar la política ya que ahora Xochitl no tiene casi ningún tipo de probabilidad en la política, no tiene ningún tipo de cuestión que haga interesar a Xochitl Galvez como por ejemplo una líder de un nuevo partido político que es algo que ella tenía en mente con crear un nuevo partido político porque ciertamente el PRI y el PAN hasta Movimiento Ciudadano pues ya es lo mismo prácticamente pues ahora Xochitl con su salida del Senado de la República porque no obtuvo ningún voto ninguna consideración del líder panista Marco Cortés para ser por ejemplo senadora plurinominal o diputada plurinominal pues ella salió ahí bailando, ya no tuvo ningún tipo de escaño o espacio en la política a menos que fuese nada más simpatizante o afiliada política no tenía ningún tipo de oportunidad de ocupar algún puesto político Xochitl Galvez y ahora que dice Xochitl, dice Xochitl que se va a retirar, se va a sus empresas con contratos gubernamentales que tiene dos o tres empresas según de tecnología de ingeniería una gran ingeniera Xochitl Galvez, ajá sí y que según va a hacer una campaña alrededor de México, alrededor de los estados de la República una campaña que no aclara ciertamente si es con un fin de campaña política por ejemplo para el 2030 o si es simplemente porque ella quiere conocer así como Andrés Manuel López Obrador, todas las partes de México quiere según conocer en qué falló el PAN que es ridículo totalmente, falló en todo pues ahora Xochitl dice que va a dejar la política va a dejar de defender según al PAN, al PRI y que va a ser totalmente una crítica al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella nunca fue crítica consigo mismo, nunca fue crítica con Alito Moreno con Margot Gortés y ahora quiere criticar pues puede hacerlo, pero realmente es una pérdida de tiempo y ahora hay que decir que Xochitl Galvez ya no tiene ningún tipo de autoridad política o moral para que ella pueda decirse una próxima candidata o un frente político en México por favor pongan en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto